La muerte del líder opositor ruso Navalny en una cárcel de máxima seguridad en el círculo polar ártico de Rusia, bajo la custodia del dictador Vladimir Putin, ha provocado conmoción y condena a nivel mundial. Muchos consideran que era una muerte anunciada porque en 2020 Navalny sobrevivió a un grave atentado por envenenamiento ejecutado por las fuerzas de seguridad rusas y, a pesar de ello, decidió regresar a su país a desafiar al régimen de Putin denunciando la corrupción y exigiendo democracia, y fue detenido y condenado a 19 años de cárcel por el supuesto delito de extremismo. En Nicaragua, la muerte de Navalny provocada por el sistema carcelario de tortura de Putin ha revivido el dolor latente que provocan los asesinatos de los presos políticos Eddie Montes en la cárcel modelo en 2019 y el del general en retiro Hugo Torres en 2022, prisionero en la cárcel del Chipote. Como Navalny, ellos eran reos de conciencia que de forma cívica decidieron desafiar a la dictadura Ortega Murillo y fueron asesinados por el régimen de violencia que imponen los tiranos. Igual que Putin en Rusia, Ortega en Nicaragua trata a los que reclaman democracia y justicia con perversidad, sadismo y con total indiferencia por la vida humana. Por ello, los centenares de asesinatos de 2018, las miles de detenciones arbitrarias y el ensañamiento contra los presos políticos en las cárceles y contra sus familiares sigue en la impunidad. En realidad, Ortega y Murillo no tienen un proyecto político, ni siquiera una ideología que sustente este régimen represivo. Lo único que los mueve es el odio y la sed de venganza contra los opositores, que también es el miedo a perder el poder. El miedo que nace de su propia conciencia de ser una minoría, una dictadura familiar rechazada por la gran mayoría de los nicaragüenses, entre ellos los mismos servidores públicos y sus propios partidarios del FSLN. Un miedo que los empuja a aferrarse al poder sin ninguna clase de escrúpulo y sin ninguna racionalidad para aplastar todas las libertades democráticas. De manera que no solo han ilegalizado a los partidos políticos democráticos y han confiscado ilegalmente a los medios de comunicación y las universidades, sino que además persiguen a la Iglesia Católica, a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, a Operación Sonrisa, a la Cruz Roja, a Miss Nicaragua, a todos los gremios empresariales y ahora también a los Boy Scouts. ¿Qué modelo de país se puede construir bajo esta dictadura, que no sea el de la Rusia de Putin, el de Corea del Norte, el de Cuba o Venezuela? Como Ortega, en 2021, Putin se reelegirá en las próximas semanas sin oposición política, como también planea hacerlo Nicolás Maduro en Venezuela al eliminar la competencia de la principal candidata opositora, María Corina Machado. Ese es el manual de las dictaduras que han asesinado a Hugo Torres y a Navalny en las cárceles para intentar borrar el ejemplo de coraje y resistencia de los que luchan por restablecer la democracia. Pero en este club selecto de dictadores, Ortega y Murillo representan el eslabón más débil porque ya no tienen ninguna clase de apoyo popular. Eso lo saben los generales del ejército y la policía, los ministros y magistrados, lo saben los alcaldes y diputados y los socios, empresarios y testaferros del régimen, que todos los días se ven en el espejo del colapso del régimen de Somoza en 1979 y en esta fallida sucesión dinástica de Daniel Ortega a Rosario Murillo hoy. Mientras tanto, el legado de Eddie Montes, el legado de Hugo Torres y de todas las víctimas de la represión que reclaman justicia son el ejemplo que mantiene viva la libertad de conciencia y la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua para enterrar para siempre el régimen de odio y venganza de los Ortega Murillo.